¿Qué es el alcalde de Candelaria? También ha tomado conciencia, juntamente con nosotros, que de cara al futuro también tenemos que planificar que, como dice el alcalde de Candelaria, que por ahí entre el 7 y el 8 de septiembre y el 14 y el 15 de agosto pasan por nuestro municipio 200 o 300.000 personas y eso hay que darle seguridad, servicios, estabilidad y comodidad para que la gente, de alguna manera, son tradiciones que nos las hemos creado nosotros, que nos las han transmitido nuestros antepasados y lo que está claro es que es lo que nos toca. Lo hemos heredado y tenemos que seguir luchando por mejorarlo. No nos vamos con la garantía de que vamos a tener dinero para esto, no nos vamos con el mensaje de que la cosa está muy difícil, de que tenemos que apretarnos el cinturón y de que habrá que ver en el futuro cómo lo desarrollamos y para el presente confiar en que se pueda hacer algo, pero sin ninguna seguridad, porque ya digo, las cosas no están bien y hay que reconocerlo así.